He conocido a una mujer bella, perfecta y cristalina y en su mirada tiene la paz que el mundo entero necesita Dicen que viene desde el monte con los aromas del olivar y que a la luz de su presencia brillan las almas en la oscuridad Madre de Dios, hija bendita, eres para mi pueblo mujer bendita Madre de Dios, hija bendita, eres para mi pueblo mujer bendita Es contigo bendiciones y mil plegarias de salvación para los hombres de estas tierras las buenas nuevas de tu hijo Dios Dicen que viene desde el monte con los aromas del olivar y que a la luz de su presencia brillan las almas en la oscuridad Madre de Dios, hija bendita, eres para mi pueblo mujer bendita Madre de Dios, hija bendita, eres para mi pueblo mujer bendita Madre de Dios, hija bendita, eres para mi pueblo mujer bendita Madre de Dios, hija bendita, eres para mi pueblo mujer bendita Madre de Dios, hija bendita, eres para mi pueblo Madre de Dios, hija bendita, eres para mi pueblo Madre de Dios, hija bendita, eres para mi pueblo Madre de Dios, hija bendita, eres para mi pueblo Madre de Dios, hija bendita, eres para mi pueblo Madre de Dios, hija bendita, eres para mi pueblo Madre de Dios, hija bendita, eres para mi pueblo Madre de Dios, hija bendita, eres para mi pueblo Madre de Dios, hija bendita, eres para mi pueblo